Porque yo creo que a raíz también, yo creo que eso que dices de Abraham Laboriel, es por eso yo creo que muchos músicos padecemos ansiedad, porque sí, o sea, de verdad, yo creo que uno de cada nueve, no más bien nueve de cada diez músicos ha tenido temas de ansiedad y yo creo que es relacionado a, es que probablemente la mayoría de la gente no lo entienda, pero sí vivimos como en una realidad alterna. Totalmente. Muy cañón. Esa onda de la perfección, ¿no? Sí. Por ejemplo, en mi caso, eso me lo hizo ver este Ezequiel Guilardi, si lo ubicas al baterista. Sí, claro. Entonces estábamos hablando de esa onda de la ansiedad, precisamente dijo, es que también uno, a lo mejor, todos desarrollamos ansiedad, pero también depende el instrumento, es qué tipo de ansiedad, ¿no? O sea, onda bajista, baterista, esa onda de siempre tocar en el centro, ¿no? O bueno, de acostumbrarte, ¿no? O cuando es, o sea, esa onda de ser, tú me entiendes, ¿no? El pocket y esa obsesión, te vuelve obsesivo. Sí. O sea, entonces eso también te hace que todo, o sea, es que no tiene que ser así, ¿no? O sea, entonces aprender, es que es bien difícil, yo, eso te digo muy junto con lo de la pandemia y pues muchas cosas que han pasado, ¿no? Así, de mi vida y que he visto así. Y también siento que va de ese mismo de la ansiedad y eso mismo, de que no, de esa, esa onda de que nos tenemos muy clavado de que somos artistas, los cuales sí somos, pero la onda es que no sé si tenemos la necesidad o no sé por qué razón, a lo mejor cada quien tiene la suya, es este, todo el tiempo necesitamos ser artistas. Es que sí, o sea, el abogado se sale de su chamba en algún momento, el ingeniero también, pero para nosotros es bien difícil, es bien difícil. Sí, pero ¿de qué te sirve ser artista? O sea, me refiero a ser artista en el aspecto de que es que yo necesito sentir todo el, o sea, no necesito, sino todo el tiempo siento mucho, que luego lo convertimos en necesidad y pues eso es el artista, ¿no? Porque mis sentimientos y yo expreso mucho y todo, pero ¿de qué te sirve ser artista manejando, por ejemplo? Sí, claro. Peleándote, ¿no? O sea, con los güeyes, o sea, porque es que yo, entonces todo te lo tomas personal, todo te lo tomas muy a pecho porque tú sientes mucho y todo lo agrandamos, ¿no? Nos pasa mucho, digo, por lo mismo de que estamos en ese canal, ¿no? Y todo lo queremos, o sea, toda la vida diaria la queremos abordar del mismo tema, pero es que, y es lo que, así regreso a lo que tiene que ver con la música, no toda la música se aborda igual, o sea, no porque toques Fusion vas a, vas a tocar con el mismo estilo un bolero. Por supuesto. O sea, tienes que aprender a funcionar de acuerdo al contexto en el que estás y todo eso. Yo me acuerdo una vez tocando con Guayacán, yo llegué y pues estaba morro, ¿no? Y de repente me hablaron y pues la banda bien perro y yo llegué con el baby y pues ya saqué todos los trucos, ¿no? Que tenía. Pues tenía, yo creo, estaba en mis principios de los veintes, yo creo. Pues estás chavo y digo, también todo va aparte con la madurez, ¿no? Entonces me acuerdo que en los veintes te crees capaz de todo, güey. Y pues sí, crees que, sí, es como cuando estás en la secundaria que ya dices, yo ya me sé todo y luego ya lo ves con perspectiva y dices, no, estaba re güey. Sí, claro. No, o sea, entonces me acuerdo que el timbalero nos sacó al, no me acuerdo si el conguero o el bongocero que entramos juntos y los dos estábamos chavos y eso. Así como, a ver, venga, tengo que ver, o sea, sí, qué bueno que tocan bien, qué chido que le sale eso, pero no porque sea salsa, se toque igual, no sé, Marc Anthony que Guayacán, claro. O sea, y es salsa a las dos, ¿eh? O sea, pero eso se toca así y esto se toca así, o sea, no, 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 entiende a prender el contexto, ¿no? O sea, respeta la música, el estilo, lo que le llaman, ¿no? O sea, eso. Y pues así en todo, ¿no? O sea, hay que entender a funcionar eso. ¡Gracias!